Suben al bass, me encanta que les suba hacer bass Suben al bass, me encanta que les suba hacer bass Súbela al bass Me encanta que le suba a hacer bass Súbela al bass Me encanta que le suba a hacer bass Súbela al bass Me encanta que le suba a hacer bass Súbela al bass Me encanta que le suba a hacer bass Buenas noches Muy buenas noches Iniciamos el programa de Pulso Michoacano Gracias a todos por estar aquí con nosotros Gracias a toda la gente que nos sintoniza Estamos transmitiendo desde la hermosa capital michoacana La ciudad de las canteras rosas A través de Pulso Michoacano La página es portal Radio Mujer Michoacana Y voz informativa Adelante amigo Así es amigo Muy buenas noches Estamos un poquito fuera de tiempo ¿Por qué? Porque bueno Ustedes pudieron observar Un video que Ya lo habíamos comprado Pero pues el día de hoy Tenemos ahí a su principal actor El día de hoy tenemos A un personaje que tiene Una Pues una carrera ya amplia amigos Lidereando Acompañando el desarrollo De una de los fraccionamientos más grandes De Latinoamérica Y de la ciudad de Morelia De Villas de Pedregal Pero para antes de seguir con la presentación De nuestro amigo que nos acompaña el día de hoy Vamos a saludar a todos los que hacen posible El día de hoy Pulso Michoacano Vamos a iniciar con un saludo Para nuestro director y productor Miguel Villa en los controles ¿Cómo estás Miguel? Muy buenas noches Buenas noches Giovanni Buenas noches José A nuestro invitado Muy buenas noches Así es amigo Buenas noches Ahora vamos a presentar A la oriundo de Santiago A nuestro buen amigo José Pantoja Amigo ¿Cómo estás? Bien Gracias a Dios Muy buenas noches Queremos dar las gracias A todos los que nos sintonizan A través de Radio Mujer Michoacana De Pulso Michoacano La página y el portal De TV Morelia Online Y de Voz Informativa Muchísimas gracias Queremos decirles Que hay que compartir Para que esto llegue A más gente Para que se enteren Del trabajo de Pulso Michoacano Adelante amigo Así es amigo Y bueno Como ya estábamos iniciando En la plática El día de hoy Nos acompaña Nuestro buen amigo Odín García Que es uno de los principales Representantes De un amplio sector De comerciantes Al interior Del fraccionamiento Villas del Pedregal Y aparte también Es parte fundamental De ahí Del desarrollo De Villas del Pedregal Con varias acciones Con gestión Etcétera No solamente Del tema de comercio También del tema De gestión Y de apoyo Ahí a los ciudadanos De ese fraccionamiento Casi municipio Libre Ya casi nos llega Santiago Ya falta poquito Ya falta poquito Si Si Tiene más gente Pues si Nosotros tenemos Muchos terrenos Muchos terrenos Pero ellos tienen La gente No hay problema Como estas amigo Din Muy buenas noches Muy buenas noches Gracias a tu auditorio Si si cierto Nosotros estamos también En un momento dado Buscar esa forma De jugar De jugar en el tema Separatista Del municipio 114 De Michoacán Y tenemos todo Para lograrlo Todo excepto La voluntad política Si Los requisitos Para ser municipio Yo considero Que los tienen todos Pero Pues falta Lo más importante La voluntad Del gobierno Del estado Y del gobierno federal Para que les dé La autorización Del número 114 Si Y bueno No lo vemos alejado Lo vemos como Una posibilidad amplia Sobre todo Porque es cubrir Las necesidades Mientras no tengamos Nuestra propia policía No van a entender Los externos Pero depende A ver Esperen Pero depende De cual policía Si vas a empezar Si vas a empezar Con cosas Me refiero a que No puede entender Más que la gente Que vive allí El mismo tema Para poder buscar Es decir Del mismo cuero Correas A lo mejor Ya tuviéramos Un puente De la entrada Ya tuviéramos Más escuelas Ya tuviéramos Más cosas Porque solamente Los que vivimos ahí Vemos el peregrinal De día a día De todo lo que se necesita Y también Los que También nos toca Ir para allá Amigo Una vez Nos encontramos Nosotros ya En labores De hacer Familias felices También en Villas Del Pedregal Para que tengan Ahí más espacio En sus hogares O más espacio En sus boscillos Ahí andamos Y fíjate Que también Eso del tema Del puente Es bien importante Es fundamental Para la seguridad Y para Pues ahora si Salvar vidas Así simplemente Imagínate Como nos marca Villas del Pedregal Que desde la entrada Ya ves la primera Más grande necesidad Ya no te vas adentro Pero desde la entrada Ya es la bienvenida De todas las necesidades Que requiere No es un capricho Pero bueno Mi amigo Bien Que fue lo que Vamos a querer Hacer una Una Recordatorio En días pasados El que fue El viernes El día del niño Se llevó a cabo Un evento Ahí en Villas del Pedregal Tranquilamente Y cuéntanos Que fue lo que pasó Porque este acto De violencia Que pasó Que pasó La verdad La verdad Es que bueno Ve la imagen Y dices Pues bueno Que pasaría Porque tanto Tanto uso De la fuerza pública Contra una persona Es un delincuente Reconocido Y ha de haber sido Un capo peligroso De esos Que si hay En Villas del Pedregal Pero que nadie atora Y que bueno Contra el ciudadano común El de a pie El que busca un bien común Pues hay que cargarle Porque pues este está Este digamos Este queda modo Con este si puedo Este no trae armas Este no trae Este Cosas que me pueda Retener Y bueno Pues nuestra policía Más allá de lo que sucede Que ahorita lo voy a comentar Pues se ve que Que ahí si demuestra El poder que tiene ¿No? Este 12 policías Contra mi persona Como si fuera Pero cuando nosotros En los vecinos Vemos una anomalía Pues no se asoma Ni siquiera una patrulla ¿No? Esa es la gran diferencia O sea Contra el ciudadano común Todo el power Pero contra el delincuente El que comete antisociales El que El que va haciendo mal Las cosas ahí Pues no hay policía Para ellos Y pues esto Nos queda claro Del por qué Tenemos tantos problemas De delincuencia En Villas del Pedregal ¿Qué fue lo que pasó allí? Mira Todo empezó por temas añejos Contra el director de mercados Desde enero Que empezamos con este tema De COVID Yo soy presidente de COVID COVID significa Evolución Comercial de Villas Es un grupo de comerciantes El cual desde hace 8 años Se está operando Ahora en la nueva asamblea Yo asumo el cargo de presidencia Y bueno pues esto no le es grato Al director Porque no le somos a modo Porque no somos este Pues gente que pueda manipular O que O decirle O porque no perteneces a su agrupación O porque nos invita a su organización Y nosotros le decimos que no Y bueno pues esto le molesta Porque pues es Es un tema de O le entras O le entras ¿No? Y si no te dejo la aburridora Y bueno pues nosotros En el tema Como lo hemos hecho Con las escuelas Con el colegio de bachilleros Con la primaria Con el kinder Y muchos otros temas El agua y demás Pues es el tema de decir Pues nosotros Nos toca que Dignificarnos En este tema De vidas del pedregal Y nos toca que verlo Contra la autoridad que sea No es un tema Únicamente contra este presidente Es un tema De la autoridad que sea Pero finalmente Es hacernos escuchar Hacernos valer Y sobre todo Que se logren los objetivos Hoy llegamos al tema De COVID De los comerciantes Con la clara propuesta De buscar el mercado Un mercado Que Villas del Pedregal Necesita para 39 mil habitantes Que ya somos Y alimentar 39 mil habitantes Más la hacienda Más Villa Magna Más Villas de la Loma Todos los fraccionamientos Que tenemos al lado Pues oye Obviamente lo justifica Cualquier cosa Somos alrededor de 77 mil Desde el crucero de Coincio Hasta Lomas de la Maestanza Y pues obviamente Es una necesidad Del tema del mercado Entonces Villas del Pedregal Al tener en todas Las ventanillas Necesidad Justifica cualquier cosa Vamos con el tema De mercado Vamos con el director Pero nos hemos encontrado Pues con una situación De obsesión De a todos decirnos que no De si no es a mi forma No es De tener que Ver Si no dirige La organización Si no dirige Si no soy yo A través de mi Nadie más puede tener Cargos Ni representaciones Ni poder Más que solamente yo Entonces Pues ahí desata Toda esta situación De conflictos Es un conflicto Que ya ha sido Tomado el Palacio Municipal Que ustedes mismos Han dado seguimiento Se ha tomado La dirección De mercados Se han puesto En el mercado Revolución Con la coalición De mercados Que también Pertenecemos a ellos Con el tema De San Juan La misma Pues los temas De administración En el mismo mercado Independencia En el mercado Santo Niño Porque en todos Los mercados Hay problemas El vende la idea De que todo está bien Pero no te habla Del ambulantaje Que ha crecido En Morelia Que además Políticamente Pues ellos no votan Pero no lo piden así Porque tienen la credencial De donde son Que son Estado México Oaxaca DF Y bueno Todos los mexicanos Tenemos derecho al trabajo Pero la cuestión Es que Pues Morelia Se ha inundado De estas partes Por ejemplo En el mercado Independencia Lo que venden adentro Venden afuera Entonces la gente Ya no llega adentro Porque consume Lo de afuera Y pues los de adentro Se quejan de Oye Pues acá no llegan No alcanzan a llegar Porque ya los acaparaste Allá afuera Obviamente estás afectando Para beneficiar a otros Y es ahí donde vienen Los descontroles Donde juega el A ser juez y parte Porque es director Pero también Sabemos que viene Manado de una organización De los primeros comerciantes Y bueno Llega Villas del Pedregal Con el claro propósito En el lugar En el día Nosotros anunciamos Desde con un flyer Como cada año Lo hacemos Este es el décimo año Que lo hacemos Y empezamos desde temprano A armar con los globos Los comerciantes Amarrar Y adornar la plaza Con los niños Y resulta que llega Este mercado A querer Empoderar A nuestra oposición Y no es que sea malo Que haga oposición Pueden no estar de acuerdo Pero Pero el director de mercados Ah ya El director de mercados Llega A decir Ustedes no son Y ustedes si En toda la historia Por lo menos Sucedió Por primera vez Un director De mercados En este tema De no sé Movido por qué O qué interés O qué interés tiene Porque es lo único Que se asoma Lo desconozco Pero llega A querer empoderar Yo le pido De favor Que se retire Que él es director De mercados Y vía pública Y plazas públicas Y que lo haga Desde la banqueta Para allá Que respete Nuestro centro de trabajo Y que respete A los comerciantes Simplemente decirle Vete a tu función Aquí es una plaza privada Es un lugar privado Y pues no te corresponde Hacer esa parte Y pues él me contesta Me vale Lo que agarro yo Un documento Que él traía Que era de uno De los comerciantes Se lo detengo Y le digo Pues te voy a pedir De favor que te retires Después ya de hablar Amablemente con él Te voy a pedir Que te retires Se ve Trae un micrófono Y con el alambre Del micrófono Pues se lo retiro Para entregárselos A los comerciantes Y me jala el dedo Que pues bueno Hoy tengo una fractura Muéstraselo a la cámara Por favor Sí, sí Este Digo Este es uno De tantos golpes Que traigo Pero no vengo A victimizarme Pero son consecuencias De lo que él fue a buscar Te suenan muchos aristas En el tema De que una vez Que pasó esto Pues para que me soltara Que está mal La situación Pues yo busqué Esperadamente Porque estoy sintiendo El dolor en mi dedo Y reacciono Para empujarlo A partir de ahí Se hace ahí Un zafarrancho Y pues todo esto Pues obviamente Terminamos nosotros De pacificar De controlar Porque los demás compañeros Ya se estaban peleando Entre sí Y el enemigo No son mis compañeros Aunque no estén De acuerdo con nosotros Sino Es quien fue a sacudir El vaso de las hormigas ¿Te acuerdas? De la paradoja De las hormigas rojas Y las hormigas negras Y ellas piensan Que sus enemigos Son las hormigas rojas Y estas que son las hormigas negras Cuando el enemigo Es quien sacude el vaso Para que se peleen Y entre nosotros Finalmente también vecinos Pues nos conocemos Sabemos donde vive cada quien Tadimillas del Tadigal Nos conocemos todos Pues entre nosotros No nos conviene Estar en problemas Porque te lo vas a encontrar Cuando vayas A la tienda Al mercado A la escuela En el camión Ustedes siempre van a vivir ahí Vamos a vivir ahí Pero en el cargo De un funcionario público Pues él termina su ciclo Es pasadero Y se va Entonces Pues no es el al pleito Entre nosotros Como comerciantes Tratamos de tranquilizar las cosas Nos regresamos A un local Que estamos arrendando Y que precisamente Para el festival Del día del niño Tenemos las pelotas Los algodones de azúcar Todo allá Para el festival Para el festival Para tenerlo listo Y pues resulta que en ese momento En menos de un minuto Llegan tres patrullas Que rápido ¿no? Si Después del forcejeo Quisiéramos Que hiciéramos Que esto sucediera A diario En Villas del Federal Para cuando ocurre Un incidente Un antisocial Pues tenerlo Con esa Rapidez ¿No? Así de En sus marcas Listo fuera Ya está la policía Ay que bueno Hoy tengo que aplaudir Que la policía Llegó en menos de un minuto Con tres patrullas Y cada patrulla Como con tres Cuatro policías En ellos Este Y que cuando estábamos Dando la explicación Todavía no terminábamos Y ya estaban Otras cuatro patrullas En total En menos de cinco minutos Teníamos siete patrullas Con alrededor de Veinte Veinticinco policías Ahí en Villas del Pérez ¿De qué te estaban acusando Odín? Cuando yo estoy dando La explicación De decir que Vino el director Se extralimitó En sus funciones Que nosotros le pedíamos Respetuosamente Que respetaran Su centro de trabajo Y además El tema del festival El día del niño Digo con los niños No se vale Con los niños No te metas Este Estábamos en esa función Cuando me dicen Pues yo me voy a llevar A alguien detenido O sea Para no irle Como para justificar Por qué vine Este Treinta o veinticinco Oficiales Y siete patrullas En menos de un minuto Me tengo que llevar a alguien Porque si no Me van a decir Que como la movilización Imagínate Mover siete patrullas Gasolina Este Radios Y todo Es porque realmente Se capturaron Alguien Si alguien muy peligroso Tenía que ser aquí De Villas del Pedregal Para buscar esa parte Pero además No puedo justificar Una movilización De veinticinco policías Y no llevarme a nadie Porque a lo mejor Ahorita están robando En otra colonia Y nosotros concentrados En Villas del Pedregal Boicoteando Un festival del niño Te agredieron Aparte de físicamente Te agredieron No se dieron vuelo Pero el tema Porque voy por partes Cuando llegan Los demás policías Y me dicen esto Yo les estoy diciendo Pues dime el motivo Nosotros estábamos Adentro de un local En propiedad privada Y pues hablan El teléfono Y le dicen Si jefe Ahorita lo llevo Y dicen Ya está la autorización Se mete en la local A propiedad privada Y pues ahí es donde Empieza el video Cuando mis compañeros Ven que Que se están metiendo Todos los policías Que es ese video Que están grabando Pues se da la La situación De cómo funciona La policía morelia Contra el ciudadano De a pie Contra el ciudadano Común Contra quienes queremos Festejar el día del niño Contra quienes queremos Este Buscar un tema De bien por los comerciantes Y que peligroso Delincuente Pues no Porque se le cuadran Y le van a decir Si jefe Para donde le damos ¿No? Todo capricho Y a contentillo De un director De mercados Que seguramente De ahí viene la orden No lo sé Lo desconozco Pero Pues no hay otra Explicación más Más que detengan Y tráiganme Odín Si pues eso es lo más seguro O el peligroso Delincuente Digo No cabe Otra explicación más Este Pues bueno En el video Se ve como me someten Todos los policías Para no ir en balde ¿No? Este Y bueno Pues obviamente Pues somos gente Que estaba en la naturaleza Del festival No traemos armas No traemos drogas No fumo No tomo No traigo tatuajes Y no porque sea malo Sino porque simplemente No están mis hábitos De conducta De esta situación Este Y bueno Me llevan detenido Ya no te hablo De cómo traigo La rodilla Con los culatazos Cuéntanos Cuáles son los golpes Que traes Pues mira Traigo en la espinilla Un culatazo Con una de las armas De las que Pues ahí se ve En la detención De mi lado derecho En la policía Porque Pues me decían Es que te está resistiendo Al arresto Pues cómo no voy a resistir Pues si no hay motivo Por el cual me arrestes No Es más no golpea a nadie Si te fijas No estoy golpeando yo a nadie Ellos son los que están golpeando Por ahí unas mujeres policías Tratan de cubrir A quien está grabando Porque obviamente Pues ellos saben que Traían cámaras Que están haciendo ilegal Si traían cámaras Bien lo pueden mostrar Por ejemplo Este Pues obviamente ¿Lo retarías amigo? Claro Claro Exacto Que lo muestren Desde que yo llevo Así como lo han hecho Con nosotros A eso iba Por ejemplo Tenemos el caso De Arturo López Que también es amigo Y que editaron un video Y lo cortaron Y lo ponen Así lo pegan Y lo cortan Como para evidenciar Acoplarlo a su Acoplarlo a su dicho Pero aquí pues A ver De las cámaras Que tengo No hubo un solo golpe Hacia su persona Si de repente Agarre de la pechera Un policía Porque me enforcejeó Y de algo Me tenía que agarrar ¿No? No y aparte El instinto de conservación Si pero no le pegué O sea me refiero De agarrar así Y nada más Esto no te lesiona No te lastima No nada Simplemente Pues para mí Fue una reacción Del policía Porque pues yo ves Ves que vienen Tantos policías Y como le haces A esta situación Y bueno El tema es que A partir de ahí Este Me sacan Del lugar Porque obviamente Pues estaba en propiedad privada Me rasgan mis vestiduras El pantalón Me rompen mis tenis Mis zapatos Y pues Aparte de romperme Mi ropa También me romperon El hocico ¿No? Así por hacer Porque Yo respeto La institución Respeto la placa Del policía Pero lo que no puedo Respetar Es a los malos funcionarios Empezando por el director De gobierno Y empezando desde luego Con el tema de policía El director de mercado El director de mercado El tema es que Después de esto Me ponen A mí me dicen Es que agrediste Al director de mercado Pues sí Pero ve A esto no fue Por obra De la casualidad No es obviamente Quien empezó la agresión Además Él sabía que teníamos Nuestro evento No entiendo Que ¿Cuál es el fin De boicotear Un evento Que es para los niños Que vemos en Villas del Pedregal Que precisamente Es donde debemos De infundir más La cultura Y donde debemos De incidir más A que si fortalecemos A niños Fortaleceremos la sociedad Que nos va a representar En Villas del Pedregal Permítenos un segundito Vamos a vender lotes Échale mismo Bueno pues Continuamos con la venta De lotes Gran oferta Sesenta mil pesos Lotes de siete por dieciséis En cincuenta y siete Mensualidades De mil y tres mil De enganche Estamos ubicados En Jurista Republicano Ciento cuarenta y tres De la colonia Ignacio Ramírez A un costado De la macroplaza Estadio Háblanos al Cuarenta y cuatro Treinta y tres Cuarenta y siete Veinticuatro Veinticinco Con el señor Alejandro Vieira Para que no desaproveches Esta gran oportunidad Adelante amigo Así es Queremos agradecerle Al grupo inmobiliario Quinceo Por estar en Pulso Michoacano Y recuerden amigos Hay que compartir Esta transmisión Para que lleguemos A más dispositivos Y conozcan El Pulso Michoacano Y bueno La Choco Aventura Que se aventó Nuestro amigo Este Odín Que estuvo Bastante fuerte Pues Aventura Pues Aventura Si pero Choco Como que no lo creo Choco Ah de Choco Que chocolate No pues imagínate Cuántos chocas No le dieron Y por tanto Policías Ponle que Dos de cada uno Hombre Y fueron que Dos Bueno ahí Se habían doce Pero era más Así de Como en Filadín Ya me faltó Vámonos amigos Somos Pulso Michoacano ¡Oh! Fue la manera en que Todo esto comenzó Y todo esto desvaneció Desvaneció Fue la manera en que Todo esto comenzó Y todo esto desvaneció Desvaneció Pero ay, ay, ay No te olvidarás jamás De lo que fui Mi cuerpo y mis besos Que te hacían subir El cielo que tocaste Que dejaste ir Pero ay, ay, ay No te olvidarás jamás De lo que fui Mi cuerpo y mis besos Que te hacían subir El cielo que tocaste Que dejaste ir Pero ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Pero ay, ay, ay Pero ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Gracias amigos de Pulso Michoacano Vamos a dar algunos saludos Alfonso Compeán Buenas noches amigos E invitado Rufis Olivos Cali Saludos Hola buenas noches amigos De Pulso Michoacano Y arriba en Morelia Gracias Rufis por acordarme Vamos contra los cimarrones No recuerdo cuándo Pero ya En estos días Saludos también A Alex Gutiérrez Dice buenas noches Misael Saludos aquí andamos Échale ganas Un saludo a todos Muchísimas gracias amigo Alex Jorge Peralta Pineda Saludos Jorge Luis Aburto Chávez También saludos También saludos A nuestro amigo Cristóbal Hernández Buenas noches Saludos Hay que darle like Y compartir Pulso Michoacano También Johan Sal Buenas noches amigos De Pulso Michoacano Desde Guanajuato Muchísimas gracias Rubén Bucio También muchas gracias Por estar conectado También muchísimas gracias Y hay que recordarle A todos los amigos Que están del otro lado Hay que compartir Esta transmisión Para que más gente Conozca Pulso Michoacano Y recuerden también Igual estamos atentos A todo lo que ustedes Nos comenten Nos pregunten A través de esta transmisión De Pulso Michoacano Y seguimos con nuestro amigo Odín García Para que nos platique Después de toda esta situación ¿Hacia dónde te llevaron? ¿Te llevaron luego a Fiscalía? ¿A dónde te llevaron? Pues me llevaron primero Al tema de su base En Tiníjaro Con el médico Y obviamente Bueno pues ahí tomaron Cómo llegué detenido Con los golpes Moretones Y lo que en ese momento Porque luego Luego no salen las lesiones Me dicen ¿Cómo te sientes? Pues obviamente mal Y de ahí me llevaron Al tema de Fiscalía ¿Tienes ese examen médico Que te hicieron? No, ellos lo hacen Ahí con su médico Y obviamente pues eso No te dan acceso Ellos pueden manipular Pero lo que dices Si tienes toda la razón Yo retaría Al comisionado Cusi A que expusiera Los videos Porque bien Digo Puedo estar mintiendo Que no lo hago Pero pudiera estar mintiendo Y ellos a través del video Pues se puede ver claramente Desde que entran ¿Cómo se hace la detención? Cómo hacen la detención Que obviamente No agredo a nadie Y obviamente Todo el tema De lo que se lo llevan ¿Qué pasa después? Bueno pues que obviamente Con el tema De los que empodera El director de mercados Y entre lo que somos nosotros Pues esto ya dividió Entre un grupo De los que son Digamos a modo Del director Y entre nosotros Que somos los que no Dejamos o permitimos Esta situación Y que bueno Pues hay quienes Están a favor Y quienes están en contra Por esta misma situación Pero más allá De todo esto No es mi versión O su versión Es lo que la ley marca En lo que puedes hacer Y en lo que no puedes hacer En lo que te extralimitas Como funcionario Y en lo que no te permites hacer Por eso decía En un principio En ninguna parte Te dice que te puedes meter En la organización interna De una organización En la vida interna De una organización Se debe de respetar Se debe de decir Y obviamente Si comete un acto O algo Bueno pues si hay Una reacción Pero que no es llegar Y decir Quien queda Y quien no queda Esto sucede Muy seguido En el tema De Villas del Pedregal Porque precisamente Todo el mundo Ve a Villas del Pedregal Como que un botín político Y entonces Todo el mundo Quiere tener Como que un pie Adentro de Villas del Pedregal Y decir Yo soy Yo he trabajado Con Villas del Pedregal Wow Pues si Pero Pero la realidad Es otra De los que vivimos ahí De los que sabemos Como son las cosas ¿Qué pasa de esto? Me llevan a Fiscalía Ahí es cuando Le digo ¿Cuál es el delito? Me dicen que Por lesiones Y amenazas Y digo Pues no amenazé a nadie Pero obviamente Pues el tema de lesiones Yo también tengo lesiones Yo tengo que poner mi denuncia Me dicen Pues ahorita vienes Como imputado Así que eso lo verás después Y claro que lo vamos a hacer Por eso también reto En el tema de Cusi Que pueda sacar los videos Y bueno Eso si Aunque los editen Pues obviamente No hubo ningún golpe De mi persona Permíteme tantito Yo quiero Mencionar De que Bueno pues Primeramente decir Que Hicimos la cordial invitación También al director De mercados Marco Antonio Garibay Y nos dijo Que no le interesaba Le hacemos la cordial invitación A Alejandro González Cusi Porque aquí el tema es Que la policía Morelia Se extralimitó Y queremos hacerle Esa cordial invitación De que los micrófonos De Pulso Michoacano Están también para Para que Participe con nosotros Y que nos maneje Lo que a sus intereses Convenga Si así lo desea Si no Bueno pues hasta ahí Le dejamos Adelante Claro yo entiendo Que si yo cometí Una falta Bueno pues que Obviamente tenga que Pues pagar O someterme a las consecuencias De lo que legalmente Corresponde Pero el tema es que Yo no creo En ninguna parte Donde te diga El policía Métete a una propiedad Privada Y entre 5 10 15 Te sacamos Te sacamos Te llevo Y ahí Imagínate Exacto En el camino Digo Le doy gracias a Dios Que me llevan a fiscalía Pero si no me hubieran llevado A fiscalía Si no hubiera habido Un video Que se viera Donde están Todas estas situaciones Que hubiera pasado Ya estaríamos ahorita Todos somos Odín Hashtag Devuélvanlo Con cartas De identidad En un tema Que todos los morilianos Estamos muy preocupados Por todo este tema De seguridad Y que A final de cuentas Pues a todos nos preocupa Luego luego se Manifestaron Alguna gente En la misma fiscalía Otros comerciantes Otros compañeros líderes Otro Que les agradezco mucho El apoyo Estuvieron muy preocupados Por ese tema Y lo único Es que ya después Cuando quedé en libertad A la hora de las 4 de la tarde Este Me permitieron un compañero Porque no me entregaron Todas mis cosas Hacer una llamada Y les dije a otros compañeros De Villa Saca el evento Ya tenemos las cosas Y a ver como le haces Ya iba a llegar el payaso Iba a llegar Toda esta situación Porque tenemos que cumplir Con los niños Y me decían No pero es que tú Estás detenido Y que hacemos Ahorita vamos para allá No 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 Yo estaba más preocupado Por el tema Por el evento Porque es un compromiso Que ya teníamos Y que cada año Le hemos cumplido Y hoy a pesar De esta situación Quieran o no quieran Que bueno que me dices De la invitación Para lanzar el reto De los videos Que estoy seguro Que no lo van a hacer Porque pues que van a hacer Si a todas luces Es ilegal No Este Pero me daría gusto Pues hasta para tener Más evidencias De decir que Como actúa La policía moral Lo que te decía El tema de Arturo Pues es igual Lo editaron Yo que conozco a Arturo Te puedo decir Que su esposa Tiene un problema Por ahí de una enfermedad Que de repente Desconoce Y se va He estado en reuniones Con él Y así le ha pasado A la señora Y que bueno Se vio de otra manera Lo editaron Arturo López Arturo López El que también agredieron Si y también lo agredieron Recordarás Hace un año Año y medio Cuando el papá Que iba a la escuela Por su niño de la escuela Pues sucedió un tema igual Hay otro tema En Catedral Hay otro tema Con comerciantes Es decir Con aquella gente De la tercera edad En la Casa de la Cultura Con aquella gente De Catedral Pero ese es el modelo De policía Que quieren presumir Y nos dicen Que en Francia Y que no sé qué Y en Denver Colorado En Denver Para que USAID Les dé más recursos Y se gaste en qué Pero bueno El tema de nosotros En Villas del Pedregal Es que ahorita Nos quieren mandar Un mensaje De que estemos callados De que estemos sometidos De que pues si no Vas a verlo Cómo te va a ir Y los hago responsables De lo que suceda Porque obviamente Pues el tema es que Uno no es diule Y ya lo vimos ahí Pero imagínate Pues ya el contentillo De quien sea Nomás dicen Tráigame Odín Y donde ande Odín Pues ahí se lo van a llevar Por eso es que Aquí es importante Ver dos perspectivas Una es Dijéramos La legal La detención La acusación Etcétera En donde Acaba de mencionar Una palabra Muy importante Giovanni Que la policía Municipal En este caso Preventiva Te puede tener En flagrancia Pero no porque Otra persona Va a ir Decisir Si hubiese un señor A cada vuelta Este La policía No puede hacer Digamos La función De persecución Ni de investigación Exactamente Ellos están Ellos no tienen Esa presa Por eso digo Que están extralimitados Ese es el primer Asunto Un abuso Abuso policial Y la segunda Arista que yo Le veo Es De carácter Político Represivo Así lo estamos Manejando En el anuncio De la De la transmisión Y bueno Y bueno ¿Por qué Le vemos Esta arista Bueno Porque La policía Se constituye En un instrumento Del poder De alguien En el poder O de un grupo En el poder O como quieras Verlo Una persona Un grupo Un gobierno En instrumento Para amedrentar Para castigar Para someter A ciudadanos Esa es la otra Arista política Tipo Serena Pegasus Con presidente Algo así Algo así Sí Y fíjate Odín Efectivamente Este Hacía A primera vista Pues sí Efectivamente La policía Creo que Se pasó Hizo Una detención De forma Arbitraria Tenía que Y de hecho El modelo Que ellos Nos han querido Vender Desde Hace tiempo Es una policía Que viene También a conciliar De hecho Lo primero Que tenía que haber Hecho No, no Y es en serio amigo Y es en serio amigo Porque Vamos a tener Una reunión Con policía Morelia Hace como Dos semanas Ahí en Santiago Porque Estábamos preocupados Por varios temas Y ellos así Lo manifestaron De hecho Hasta tienen ahí Sus cadetes En ese sentido Que van a conciliar Con la gente Entonces Creo que Que el modelo Que realmente Nos están vendiendo No es ese Sino que Nos están mintiendo A los ciudadanos Y Y hay algunas situaciones En las cuales Estamos viendo Que efectivamente Policía Morelia Se está Saliendo De los lineamientos Primero Legales Para empezar Que son los Fundamentales Y los principales Y también El otro tema De la ideología Que quieren Permear al interior De Policía Morelia Entonces Pues te tocó A ti amigo Y bueno Tú vas a ser Parte De esa voz Que se necesita Escuchar A través De Pulso Michoacán A través De los demás ciudadanos Que nos están Escuchando hoy En este momento ¿Para qué? Para que también Igual Cuando le sucede Este tipo de cuestiones Tengan las formas Y las herramientas Para poderse defender Pues fíjate Que aquí el tema Es por ejemplo La contrariedad Digo hay que tener Congruencia Yo estoy abierto Con ellos Porque nos dicen Que porque manejamos Grupos de vigilancia No, no somos Empresas Es un programa Que viene A nivel latinoamérica Lo utilizan en Colombia El vecino vigilante El barrio seguro En la República Dominicana En FICA Vivo en Brasil En La Tregua En El Salvador Muchas cosas Muchas cosas Es un tema Que viene De ahorita Lo único Es que lo implementamos A través de la organización Vecina En todos En toda la policía En el tema De prevención Que eso sí es su función Deben de estar aliados De la comunidad Para ir en ese acompañamiento Pero cómo A ver Un ejemplo ¿Cómo vamos a estar La comunidad de acuerdo Cuando ves este tipo De situaciones? ¿Cómo vas a decir? Pues en vez de darte Confianza Al policía Vas a decir Ay, híjole Voy a llamar a la policía Pues van a complicar Más las cosas Entonces ya lo ves Así como que Pues mejor la libro Día a día Mejor El denunciar Me ahorro El tema de la policía No vaya a ser Que el que deténganse a mí Que a mi ciudadano Pague doblemente La consecuencia Entonces Digo Tal vez La justificante De ellos Es el tema De la agresión Al director Pues sí También hay una agresión Hacia mi persona Y que ese tema Simplemente me hubieran dicho Vente vamos Hay un señalamiento Como cualquier persona Me llevaron en la caja De una patrulla En la parte de atrás En el piso Obviamente Me tomaron fotos Arriba de la patrulla Hay violación Al debido Pues eso O sea Por donde le busques Es una serie De irregularidades Que va en contra Hace cuenta Que le dijeron Vamos a hacer Lo que no se debe de hacer En este modelo De proximidad En este modelo De prevención En este modelo De policía De justicia cívica De una detención Y parece que le dijeron Violen todos los protocolos Violen todos los derechos No es solamente Meterte en una propiedad privada No solamente Sino hasta en la forma De hacer la detención Llegamos lastimados Los otros dos compañeros Porque una persona ¿Cuántas detenciones hubo? Hubo tres detenciones A contentillo De la oposición De nosotros De una señora No es su nombre Pero Que el director Pues sabe muy bien Quien es Y decía Llévense a este Y llévense al otro Y llévense a aquel El director de mercado Se convirtió en juez Si pero Por ejemplo A través de esta persona Mujer Es que decía La policía Llévate a este Y a este Y el policía actuando Y dice Ah caray Pues ahora si Quien manda No Ahí es donde se empieza A ver turbio El asunto Porque entonces Este El director Que en ese momento Ya no estaba ahí Ya se había retirado Llega Nomás llegó Prendió el fuego Y se fue Exacto Llega Prende la mecha Ya tiene al lado Policía Morelia Violan todo lo que Se tienen que hacer Esta persona Empoderada por él Llega Y dice Quien y quien Y quien Se detiene Que precisamente Subió un video En la otra Situación Y además de esto Pues ellos contentos Y aplaudiendo Como si fuera Un triunfo de victoria De toda esta violación A los derechos Es complicado El tema Que hoy Eso fue el viernes Gracias a Dios Se sacó El asunto Con los niños Compañeros y compañeras Que ya tenían Todo el asunto Se cumplió con los niños Es así Tengo ahí Las fotos Donde le dimos Que los niños Nada tenían que ver Que los niños Estaban trabajando En el tema de prevención Lo que el gobierno No hace Lo que la policía Misma no hace En el tema de prevención Nosotros lo fuimos a hacer Y el hecho De tener ahí Reunidos a los niños El conocerse como vecinos El fortalecerse Los lazos Estábamos ampliando El tema de seguridad No aportan nada No aportan en sí Algo benéfico Pero sí aportan El boicotear ¿Por qué En un día De un festival De nosotros ¿Por qué En el lugar Donde teníamos Las pelotas Los juguetes Para los niños ¿Por qué ese día? ¿Por qué en ese lugar? ¿Por qué? O sea Hay muchos por qué De toda esta situación Y el único tema Que queda Es en el tema político De decir Este ¿Por quemarte? Sí ¿Por quemarme? Que a final de cuentas Bueno pues Llámale karma Justicia divina Toda esta situación Pues gracias a Dios A quien grabó Ese video Y algunos otros más Que hay ahí De estas situaciones Donde Pues se logra Dar testimonio Si no hubiera habido Un video Lo que yo te hubiera Venido a contar Hoy en día Todo el mundo Lo dudaría ¿Cómo crees Que van a meterse A un lugar privado? ¿Cómo crees Que van a llegar El día del niño? ¿Cómo crees Que te calorearon? Que el director te van a decir? ¿Cómo crees Que te fracturaron? ¿Cómo crees Que el policía Te va a llevar aquí? ¿Cómo crees Que te van a lastimar? Pues sí Hoy en día Eso pasa No nos vamos a parar Vamos a seguir Vamos a continuar nosotros Vamos a seguir Haciendo las cosas El único tema Es que Nosotros queremos Ver ¿Quién le va a jalar La rienda A este director? ¿Y en qué va a parar Todo esto? Porque no hay Quien le ponga Un orden De decir Ya estuvo Platiquemos Nosotros estamos abiertos Tanto en el tema De seguridad con Cusi Como en el tema Del secretario De servicios públicos Que es el jefe Del director de mercados Y finalmente El tema Pues aquí el presidente En un principio Pedíamos su renuncia Del director Pero en un tema Político Sabemos que lo va a traicionar Ahí Porque ya lo dijeron Para su estructura Pero pues allá ellos No sé si es un tema Que lo tendrán que contemplar Ellos Ahora no queremos Que renuncie Porque sabemos Que él mismo Lo va a traicionar Después de apañalarlo Y bueno Pues ese tema Ya lo tendrán que ver En discusión ellos Lo que sí es importante Es ver Que ese mismo El mismo modus operandi Del viernes Ahora van Y se lo hacen Hoy en día El tema del mercado Independencia Llegan con la policía A notificar A quitar Y a buscar Todo ese tema Para buscar ya lo mismo Es decir Buscar el choque El desequilibrio La desunión Y que seguirá mañana El mercado revolución El santo niño El auditorio El mercado de abastos Es un tema complicado Y políticamente Esta administración Bueno pues tiene que haber Consecuencias Yo en mi persona Voy a proceder legalmente Porque obviamente Nos sigues contando Ahorita Por favor Vámonos a los lotes Amigo Bueno pues vámonos A los lotes Al cerro del quinceo Estamos vendiendo lotes De siete por dieciséis En sesenta mil pesos Con cincuenta y siete mensualidades De mil y tres mil De enganche Estamos ubicados Para que nos visites Para que veas Esta gran oportunidad En jurista republicano Ciento cuarenta y trece De la colonia Ignacio Ramírez Estamos a un costado de la plaza Estamos a un costado de la plaza estadio Y un abrazo Y un abrazo para todos En el panel En especial a mi amigo Y compañero de lucha social Odín García Juárez Ahí estamos a la orden Saludos Charly Juan Manuel García Morales Hola saludos Pulso Michoacano Saludos Rosa Irvina Saludos a todos Muchísimas gracias A todas las personas Que están conectadas Y recuerden compartir Esta transmisión Para que lleguemos A más dispositivos Y conozcan Pulso Michoacano Vámonos amigos Vámonos a una pausa Y regresamos Somos Pulso Michoacano Vámonos a una pausa Venga Hablamos Vámonos a una pausa Vámonos a una pausa Y la belleza A punto de nacer La tierra ya revienta Todos en la venta Es el momento De la mujer Que le fiebre el corazón Vete y ame tu presión Es un vuelo tan divino No es la luz Es tu destino Más allá de las estrellas Por el aire flotarás No le quemas a la zona Solo déjate llevar Fuera alto por los cielos Nada tienes que perder Es ahora tu momento El momento de la mujer Dándome pausa Tú quieres play Todo está cambiando Lo sé El mundo está de fiesta De pieza a cabeza Y la belleza A punto de nacer La tierra ya revienta Todos en alerta Es el momento De la mujer Fuera alto por los cielos 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 Gracias. 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 Las ciudades donde se encontró el mayor número de tomas clandestinas ha sido en la ciudad de Chihuahua con 170 tomas, la ciudad de Rosales con 73, ciudad de Jiménez 54, ciudad de Amada 31, Aquiles Errán con 10 y Aldama con 5. La información fue dada con los tres por Témex, la Fiscalía General de la República y la CEDENA. Continuando con otra información, el gobierno del estado ha emprendido un programa que denominaron Caminos que nos unen a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del estado y la Secretaría de Desarrollo Rural. El programa inició en la ciudad de Mioqui y se extenderá a todo el estado. Esta ciudad se verá beneficiada con el mejoramiento de 16 kilómetros de caminos vecinales. El programa Caminos que unen vendrá a beneficiar varias comunidades del estado. Se realizará en 115 caminos, dando un total de 620 kilómetros en todo el estado. La inversión será de 520 millones de pesos aproximadamente. En otras noticias, en unas noticias lamentables, el jueves anterior, un joven estudiante de preparatoria identificado como Kevin Salazar, fue asesinado a balazos al salir de la institución educativa, identificada como bachillerato visión azteca. Los hechos ocurrieron alrededor del mediodía, cuando el agredido caminaba por la banqueta, se le acercaron dos personas jóvenes y le hicieron las detonaciones a corta distancia, logrando escapar, según lo informaron testigos presenciales de lo acontecido. El estudiante quedó con vida, el estudiante quedó con vida, pero en el trayecto al hospital falleció. Y siguiendo con otra información del mismo índole, el día de hoy, martes, también 12 estudiantes del bachillerato pertenecientes al 728 de aquí de Juárez. Un joven y una joven fueron baleados alrededor del mediodía al salir de la institución educativa. Los estudiantes fueron asiliados por padres de familia que se encontraban esperando a sus hijos que salieran de clase. Fueron trasladados a la clínica 66 del INSS, donde reportaron la muerte del joven, a quien únicamente se identificó como Ulises R.L. de 16 años de edad. Las lesiones que presentaba el cuerpo fueron disparos de arma de fuego en la pierna derecha y uno en el pecho. Pues eso es todo, mis amigos. Por hoy, desde aquí en el Estado Grande, nos estaremos escuchando el próximo martes. Te agradecemos mucho, amigo Alfonso, y pues bueno, muchas noticias desafortunadamente rojas por esos rumbos. Sí, hombre, pues ahí los son chavos de secundaria y ahí sí ya, digo, de preparatoria y ahí sí, pues sí se está poniendo, sí se deben de investigar las autoridades porque pues son dos incidentes y ya. Así es, amigo. Y bueno, te escuchamos el próximo martes o con otro Pulso desde Chihuahua. Claro que sí, mis amigos, cuídense. Gracias, amigo. Hasta luego. Muy buenas noches. Bueno, pues ya regresamos aquí a Pulso Michoacano. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Morelia, Michoacán. ¿Del Cerro Burro? No, del Cerro Burro, no. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Morelia, la ciudad de Las Canteras, cerca del centro histórico. Y bueno, pues estamos dando una narrativa de la agresión política, la, el tramo, la violación a los derechos humanos del señor Odín García Juárez por parte de Policía Morelia. Yo creo que sí cabe lo que, que hacerle el reto a Alejandro González Cusi y señalarle, él que en días pasados estaba presumiendo con bombo y platillo que todos los policías traían cámaras para evitar cualquier situación. Bueno, Pulso Michoacano, bueno, pues le hacemos, le continuamos haciendo la invitación para que nos presente esos videos, que la ciudadanía también y la propia gente de, la propia gente de Villas del Pedregal está con esa, con esa idea. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿O fue una represión política lo que se suscitó? Adelante, amigo. Pero que pasen los dos videos, el editado y que pasen el, el video completo para que no, no se pierda más detalle. Así es, porque nomás lo ponen a su manera. Mira, fíjate que, bueno, yo creo que esta situación independientemente de que me haya tocado a mí, es lamentable que le haya tocado a cualquier ciudadano porque el mensaje es bien claro. Cállale la boca, ¿no? Tápale la situación, muéstrale el poder, el poder lo tenemos nosotros como ayuntamiento, como policía Morelia y obviamente, pues si no entiende y si no se somete, pues entonces, este, cárgale la mano. Mi pregunta no es eso, porque al final de cuentas, bueno, pues uno hay que ser responsable y si tiene en acto que ver, pues uno tiene que responder. Pero el tema es que entonces... Hay dos cosas, Odín, perdón que te interrumpa, hay varias cosas. Uno es quemarte delante de la gente. Sí. Y el otro es esa quemazón, es para, para dejarte en vergüenza para que no continues o para doblegarte a que te vas a sujetar y que no continues al frente de la organización. Y lo están creando al momento de crear la división. Mira, eh... Perdón que te interrumpa, vayan conmigo. A ver, Leandro. Mira, para mí esto es una escalada, este hecho es una escalada en la mala actuación de la policía de Morelia. Porque habíamos visto varias ocasiones, tú ya nos mencionaste, abusos de tipo policiaco contra ciudadanos. ¿Por qué? Por algún motivo en la calle, por situaciones momentáneas que se suceden todos los días y en las cuales se enfrenta la autoridad con el ciudadano. Esa es una cosa. Pero otra cosa muy diferente es esto que estamos viendo ahora contigo, en donde el poder político abusa de su poder para someter a una persona que es su opositor. Exacto. Que es, que piensa diferente, que se organiza diferente, que tiene, pues ahora sí que otra tendencia diferente a quien ostenta el poder. Entonces abusa de su poder para someterlo. Es la única forma. Eso se llama represión política y va desde una intimidación hasta los casos más graves, como fue el 2 de octubre en Tlatelolco, en donde, con las armas y hasta que quedaran muertos los opositores, se paraba la represión. Eso es lo que estamos viendo y eso para mí es lo grave en esta situación. Una escalada. Habíamos visto abusos. Ahora empezamos a ver represión. ¿Qué más sigue? ¿A qué otros opositores? ¿A qué otros personajes que piensan, actúan diferente, se organizan diferente? ¿Se les va a aplicar la fuerza pública a través de la policía de Morelia? Eso para mí es, digo, tu caso personal es muy grave, pero lo que viene para los demás ciudadanos que piensan diferente que la autoridad. Está mandando un mensaje político. Cuanto a todo activista que no esté a modo, pues ahí va el tema de la represión. Por ahí se han visto que toda la gente líder de una organización, si te has fijado, el tema desde los transportistas, el tema mismo de Arturo, el tema de muchas cosas, el mensaje político es o entiendes o entiendes, no, le entras o le entras. No queda esa forma, pues entonces ahí te va todo el mecanismo, todo el sistema, todo el uso de poder contra esta situación. Recordarán hace como alrededor de tres meses que le tocó un alcoholímetro a un director de residuos sólidos, donde ni a él se lo respetaron, y se dieron mucho en la autoridad de decir, la ley es pareja para todos. Y qué bueno, digo, por una parte, que porque... Pero no fue cuando pasó la esposa de Cusi, ¿eh? Ah, ahí es a donde voy. Entonces decían, incluso creo que aquí mismo algún día lo llegó a manifestar de que la ley era pareja para todos, y toda esta situación. Pero entonces, si entre los funcionarios son clasistas como para decir quién sí y quién no, pues imagínate que esperamos otra vez el ciudadano de a pie, y más cuando eres activista, que le reclamas el agua, la seguridad, las escuelas, todo este tema que es incómodo. Pues, por ejemplo, en Villas del Pedregal hay una comandancia de la policía, y llamas por teléfono, y ahí tengo los audios que con mucho gusto se los hago llegar donde nos dejan colgados, porque estamos pidiendo la unidad policial, y me cuelgan, y le estoy diciendo, y me dicen, pues llaman 911, entonces para qué quieren el 113-5000 que tanto alegan, que no lo hagas al Estado, porque no hay coordinación entre el Estado y el municipio, y llama directo al municipio, y llamas al municipio, y simplemente, ahí tengo los audios, ahorita con gusto se los hago llegar, y nos dejan colgados, ¿por qué los grabo? Porque ya me sé la historia, ya sé lo que me van a decir, que desde que estoy hablando por teléfono, todavía, desde que se está oyendo cómo entra la llamada, ya sé con qué me van a salir, y no es que sea divino, ni brujo, ni chamán, pero ya es una constante a diario con todos estos temas, y entonces, pues el ciudadano de a pie, por eso entiendes, por qué están las crisis de delincuencia, y por qué estamos en una situación de una ciudad, en la que todo se avanza, conforme al cristal en el que lo miren, desde la óptica del político, dicen que va avanzando mucho este proyecto, y desde la óptica del ciudadano, pues no sabes ya de quién cuidarte, del delincuente o de la misma policía, y el tema ahorita bien, está claro, mandando el mensaje, ellos piensan que con esto me van a callar, que con esto van a soltar, al contrario, esto me da más pie de lucha, de seguir luchando, porque precisamente si uno se mete de activista, es porque no le gustan las injusticias, y esto en contra de mi persona, en vez, en lugar de someterme y de emanarme, pues ahora voy a echarle con más ganas, ahora me motiva más salir, porque no quiero que le pase esto a mis hijas, yo no quiero que mis hijas sigan mi ejemplo de activista, más bien yo lucho, para que mis hijas no hagan lo que yo estoy haciendo. Pero que vivan mejor. Y que vivan mejor. Que, que, porque de nada me serviría que enseñarle a mis hijos, qué es lo que sigue a través de esto, no, yo no quiero ver a mis hijas en esta situación, mucho menos que llegue una policía a, a golpearlas y a violentarlas, pero sí lo que quiero es encontrarles en una vida mejor. Aquella escuela que luchamos, hoy, una de mis hijas va en esta institución, que si en ese entonces, sin saber, hace seis años empezamos a formar. En el tema de, en el tema político, pues no tengo un tema en contra del presidente, pero es un tema en contra de quien dio la orden, en contra de quien, de quienes funcionaron, de quienes ya tenían a la policía ahí al ladito, de quienes ya sabían qué hacer y qué no hacer. Entonces ya sabían cómo íbamos a hacer, lamentablemente mordimos el anzuelo porque fueron a provocar una situación, y mordimos el anzuelo porque, digo, ya nos tendían la red y simplemente caímos en ese tema. Pensamos que nos iba a proteger el hecho de estar en una propiedad privada, pues ni eso, es decir, hoy pueden llegar aquí a esta estación de radio, imagínate, y vienen por nosotros porque estamos transmitiendo o evidenciando algo en lo que no podían ver. ¿Qué nos protege entonces como ciudadanos? ¿Qué nos puede permitir que ahorita toquen la puerta o no la toquen? Simplemente la tumben y nos lleven detenidos y otra vez la misma situación. Lo bueno es que tenemos cámaras, ¿verdad? Sí, claro, digo que se intentan hacer eso aquí, no se le acaba. El tema para acabar, yo quisiera tener la coordinación con la Policía Morelia para entender que comunidad, que es lo que representamos, y policía en la institución, van juntos de la mano contra la delincuencia. Y que ese es el camino correcto, esa es nuestra propuesta de trabajo en trabajo social, pero no de esta forma, y mucho menos, es en el tema de policía, y que mucho menos en el tema de mercados, decir, yo quiero el proyecto de mercados, arrebato, llego, desaparezco, lo hago, y es que está en contra de muchos activistas, recordará los de, por ahí, por el lado de la Coahuayana, con los activistas de las minas, con los temas de muchos activistas sociales que se meten en este tema y simplemente los desaparecen. Mataron a cuatro, al día de ayer, si no me equivoco amigos, cuatro personas de una comunidad indígena, por defender sus tierras, nada más. Jodín, ¿qué pasó del viernes hasta ahorita? Bueno, yo estuve viendo el tema, pues obviamente el sábado, el tema de los doctores, porque atenderme a la fractura, el tema de las lesiones que tengo y demás, reportarme con todos mis amigos, hice un pequeño video en mi estado de WhatsApp donde les decía que les agradezco porque todos estaban a la expectativa, obviamente también molestos con las autoridades, se solidarizaron conmigo y pues les agradezco, el tema es que estaban preocupados por este tema porque ellos me decían y me dicen, síguele, nosotros te apoyamos porque si eso te lo hacen a ti, al rato nos lo van a hacer a quien sea de nosotros. Y si lo permitimos, entonces entenderán que es a través de esta situación. Por eso me preocupaba el hecho de que hoy llegaran a la independencia y ya llegaran con la policía a notificar. ¿Por qué con la policía? Cuando no es funciones, digo, pueden pedir el apoyo de policía, pero todavía ni había conflicto y ya te están charoleando, ya te están mandando el mensaje de la represión de que si intentas o haces algo, ahí está la policía al lado. Fíjate cómo está esta dirección de mercados que ya llega con esa, ahora sí que como antes el político viejo de con el garrote y golpeador, pateador, de llegar a la represión de aquí vengo yo como autoridad y si haces algo, pasa, ahí está el garrotazo. ¿No se fusionaron la dirección de mercados y policía Morelia? Pues yo creo que aquí el tema es que yo creo que después de los temas que se destaparon con los compañeros de corrupción del mercado de independencia, de los baños y yo creo que alcanzó el mucho hasta para los policías. Que bueno, no todos los policías son malos, pero hay policías buenos y se les agradece la labor porque ellos son operativos, el problema son los mandos, el operativo hace lo que le dicen y obviamente sigue órdenes, pero no se les habla de que si les cobran 250 pesos por unidad, de que no hay llantas para las unidades, de lo del tema del gas, de lo del tema de sus funciones del gas, de lo del tema de que ahora los obligaron a trabajar de más, las balas que no las pueden disparar y eso no se hable y uno como civil ¿Cómo le vas a decir? Ey, alcánzate a ese ladrón, te va a decir me acabo la gasolina, no lo puedo perseguir. Entonces son temas que no son de los operativos, no son de los policías de a pie, son del tema desde los mandos que vienen con esas órdenes. Muy bien, vámonos a vender lotes, échale. Muy bien, bueno, pues vámonos ya para concluir a vender lotes al Cerro del Quinceo, son lotes de 7 por 16 en 60 mil pesos con 57 mensualidades de mil y un enganche de 3 mil. Háblanos al 4433 47 24 25 o visítanos en Jurista Republicano 143. Estamos cerca de Macroplaza Estadio. Muchísimas gracias. Sí, nada más para recalcar, Jurista Republicano 143 de la Colonia Ignacio Ramírez, aquí en Morlia, Michoacán. Gracias, Grupo Inmobiliario del Quinceo, por estar aquí en Pulso Michoacano. También queremos nombrar un saludo a Andrés Guerrero. Saludos, amigos. Muy buenas noches, muy buenas noches, Andrés. Y bueno, te queremos agradecer, Odín, por estar aquí con nosotros, por ver tu versión, por comentarlo y hacerlo llegar allá a todos los lugares que nos están viendo, todas las personas que nos siguen de Pulso Michoacano y que escuchen nuevamente qué fue lo que te aconteció con estas pruebas. Hay un video, hay diferentes cuestiones y que ojalá salían más pruebas para que hubiera más, ¿cómo te dijera? Pues ahora sí que confiento de aún más en los dichos tuyos y sobre todo también dejar en claro que es una cuestión meramente con la figura. Y no, y con la figura. Es una figura que representa ahí la dirección de mercados, que bueno, se salió de, ahora sí, de control o de ciertos lineamientos políticos. Bien, muchas gracias. Solo comentarte que nosotros tenemos el autocuidado con este programa de vecinos vivían semillas del Pedregal. Esto no existiría si tuviéramos la seguridad en Ilias del Pedregal. Son alternativas ciudadanas que adoptamos como activistas en la organización de vecinos, pero que no somos los únicos, hay en casi todas las colonias ya, porque toca que estar al ciudadano, hacer la función de la que debe de ser la policía. Si tuviéramos seguridad, nosotros no existiríamos haciendo este tipo de cosas. Te agradecemos, muchísimas gracias, amigos. Y bueno, nos vamos, amigos. Somos Pulso Michoacano y arriba en Morelia. ¡Vámonos! ¡Somos Barrios! ¡Somos Barrios!